Nunca sé cómo se parte una canción Solo sé que despertó la gente O casi todas Se cargó más de la cuenta esta cuestión La traición viene del presidente Un estudiante, el torniquete Cerrar el metro, pico a la gente Prenderle fuego a lo que vende Así aparecen los delincuentes Un millón protesta en manifestación Y a las ollas les pegamos fuerte Desde el norte hasta la última región Se revela todo el continente Escuchar es tan complejo No sé cómo hablar La memoria nos hace valientes La violeta y luego Víctor lo cantó El pueblo siempre, siempre se defiende Y los capucha con el guanaco Y pa'l zorrillo, bicarbonato Pa' la que lucha, la viola un paco Y los tenientes aspiran su mentolato Yo no canto por cantar La canción es protesta Si cantamos muchas más La canción te contesta La canción te contesta La canción es protesta La canción es protesta Mueren más de los que quisiera nombrar Los ojos se nos quiebran Los que matan nunca dicen la verdad La sangre les deleita Una cuchara Tus perdigones Tu armadura Mi moretone Y la platita De los glotones Nunca aparecen las poblaciones Yo no canto por cantar La canción es protesta Si cantamos muchas más La canción te contesta La canción te contesta La canción es revolución La canción es protesta La canción te contesta La canción es revolución Yo no canto por cantar La canción es protesta Yo no canto por cantar Yo no canto por cantar La canción es пытcito La canción es romper La canción es gigantes Nunca sé cómo termina una canción La marcha siempre es lenta Solo tengo la guitarra y la lección La canción es protesta